¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, hijo! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, te ayude! ¡Feliz año, te ayude! ¡Matthew! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Te dije feliz año o no? ¡Feliz año! ¡Sisdi, feliz año! ¡Feliz año! ¡Loret, feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Feliz año. ¿Te dije feliz año o no? A ti no te he dicho. Feliz año. ¿Te dije feliz año? Claro, pues chichera. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año increíble, Soskart. Feliz año, Peñal. Feliz año, Omar. Feliz año, querido. Feliz año. Te quiero mucho. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Priñón. ¡Gracias!